¡Ay, no tengo ganas de perder nada! El municipio de San Sebastián, donde pues la Policía Nacional Civil ya ha coordonado el área. Según la información, se dio un ataque armado. Es la información que nosotros tenemos hasta este momento, un ataque armado. Y que los individuos al huir, pues dejaron botada una tolva, la cual estamos viendo ya en este momento. Ahí estamos viendo la tolva que dejaron pues tirada los individuos. Es la información que se tiene. La otra información que tenemos y la cual vamos a verificar es también que en la subestación del municipio de San Sebastián está el vehículo con varias perforaciones de bala. Es lo que se ha dicho. El vehículo está en la subestación de la Policía Nacional Civil con varias perforaciones de bala. Ahí pues vemos la tolva, la tolva con varias municiones, con varias municiones en su interior. Es la información que nosotros tenemos. Esto se da aquí en la entrada a Xelajú, del municipio de San Sebastián. Nosotros vamos a ir ampliando la información conforme se vaya generando y se la vamos a presentar a ustedes. Quiero indicarles que esto se da aquí frente al juzgado, juzgado de paz que se encuentra aquí en el municipio de San Sebastián. Aquí se da esto. Según algunos curiosos, se escucharon algunas detonaciones por este lado, pero el vehículo al cual le dispararon ya se encuentra allá en la subestación de la Policía Nacional Civil. Nosotros nos vamos a dirigir a la subestación de la Policía Nacional Civil para poder tener más datos específicos de lo que se dio aquí en horas de la mañana de este miércoles, cinturita de semana. Miércoles, 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 cinturita de semana. Les decía a ustedes que aquí está botada 8 de la mañana, posiblemente 8 de la mañana. Indican que se dio esto. Aquí está la tolva. Aquí está la tolva, tal como ya lo estamos viendo en las imágenes en este momento. Vamos a tratar la manera de poder ir a la subestación. Ahí mismo está, ¿verdad? La subestación no ha cambiado. Vamos a ir a la subestación de la Policía Nacional Civil para que se nos dé más detalles. Y según la información que tenemos es que el vehículo que se encuentra con perforaciones de balas se encuentra ahí en ese sector. No tenemos más información, pero conforme avance el tiempo, conforme las autoridades vayan dando información, nosotros se las vamos a ir presentando a ustedes. Este hecho se da aquí a un costado del juzgado, del juzgado de paz del municipio de San Sebastián, específicamente en la entrada a Xelajú, como se le conoce, entrada a Xelajú del municipio de San Sebastián. La misión que llega a ustedes gracias a Casa Musical de todo para equipar su hogar. Recuerden, también le damos la bienvenida a Donatello's Pizza. Donatello's Pizza en la 4ª avenida, zona 1 de la cabecera departamental. ¿Ustedes desean una su pizza? Pues ahí está Donatello's Pizza. Gracias también al Laboratorio Clínico Bioanálisis en la zona 1 de la cabecera de Ritalteca. Chepe Motos, más cerca de Tu Motto Imposible, frente al Salón de los Jubilados. Está también la casita de Angie, con productos para bebés, con productos para bebés, frente a las gaviotas. En la calle del rastro está la casita de Angie, zona 4 de la cabecera departamental. Nos vamos a dirigir entonces a la subestación de San Sebastián. Les decía a ustedes que la transmisión llega gracias a la casita de Angie, con productos para bebés, carruajes, andadores, bicicletas para niños y adultos. En la casita de Angie, frente a las gaviotas, en la zona 4 de la cabecera Ritalteca. Se cobre licencias para conducir nuevas y renovación de licencias. Nos vamos a dirigir a la subestación. Vamos a ir a la subestación. Vamos ahí, fíjense, conectando. En este momento nos vamos a dirigir hacia la subestación de la Policía Nacional Civil. Donde se encuentra el carro con perforaciones de bala. Y ahora por acá vamos a pedir salón. Vamos a ir a la subestación. En este momento nos dirigimos hacia la subestación para tener una idea, una información más exacta de lo que se realizó aquí. Nos hablan que a las 8 de la mañana de ese día se realizó un ataque armado aquí frente al juzgado de paz del municipio de San Sebastián. En la calle principal de Xelajú, ahí a un costado de Temos, también del restaurante Temos. Y que al parecer el piloto, es lo que tenemos información, que el piloto, pues llegó, pudo buscar la subestación de la Policía Nacional Civil. Para tratar la manera de huir, podemos imaginar que huyó y buscó refugiarse en la subestación de la Policía Nacional Civil. Pero como les digo, nosotros les vamos a ir ampliando esta información conforme nosotros también vayamos obteniendo mayores datos, mayor información para establecer qué realmente fue lo que sucedió aquí en el municipio de San Sebastián. Les recuerdo a nuestros patrocinadores, como siempre, Laboratorio Clínico Bioanálisis en la zona 1 de la cabecera de R. Tanteca. Chepemotos, más cerca de Temos, ay, más cerca de Temos, imposible, frente al salón de los jubilados, ahí está Chepemotos. Ya nos vamos a la subestación de la Policía Nacional Civil. Ustedes desean licencias de conducir nuevas o renovación, ahí está Secove, en la quinta calle, zona 1, en la cabecera departamental, está Secove. Qué bonita están las calles de San Sebastián, me gustan, puros ladrillos, puros ladrillos, ¿no? Puros ladrillos, están las calles de San Sebastián, ladrillos de colores. Bueno, hasta los túmuros están elaborados, construidos de ladrillos, ¿vay? Vamos a irnos entonces, me recuerdo, a ver si está la subestación todavía. Aquí estamos a una cuadra, una cuadra, estamos ya de la subestación de la Policía Nacional Civil. Como les decía, esto es para irnos, no es más fácil, 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 no es más fácil. Pero realmente, ¿qué pasó? Aquí. Aquí está el vehículo, aquí está el vehículo. Está el vehículo, vamos a tratar la manera de poder localizar el vehículo. O ya se lo llevaron. Yo creo que ya se llevaron el vehículo, vamos a tratar la manera de buscar el vehículo. En este momento, aquí debería estar el vehículo en la subestación. Vamos a tratar la manera, o ya se lo llevaron. Acá nos habían dicho que estaba un vehículo con perforación de bala. Vamos a tratar la manera, buscar qué vehículo tiene una perforación de bala. Todo lo que, yo ya parezco igual que aquel compañero. ¿Por qué caminas así? Porque me duele las... Me escaldé. Buenos días. ¿En el juzgado están? Ah, bueno. Por ahí en el juzgado. ¿Y el vehículo? ¿El vehículo? ¿Allá están ahorita? Ah, bueno. Informan que el vehículo ya se lo llevaron al juzgado. Allá está el vehículo en el juzgado. En el juzgado está el vehículo. Se lo acaban de llevar. Entonces, en todo lo que nosotros dimos la vuelta, el vehículo iba llegando. Vamos a irnos al juzgado. Pendiente de la transmisión. Volveremos de nuevo con la transmisión. Más adelante nos vamos a volver ahí, allá donde estábamos anteriormente. Ya se llevaron el vehículo para el juzgado. Es la información que se tiene.